Bitcoin y la historia del dinero Es posible que últimamente haya oído hablar mucho de Bitcoin en las noticias. ¿Pero qué es el Bitcoin? ¿Por qué es importante y por qué debe importarle? Quizás esta sea la mejor forma de dinero que el mundo haya visto jamás. Es dinero digital, para la era digital. Es la forma de dinero más escasa, más divisible, más transportable, más verificable y más reconocible en la historia. ¿Cómo sabemos esto? Un día, hace 25.000 años, un cazador mató a un mamut y todos en su pueblo querían un poco de carne. Cuando empezó a repartirla entre los habitantes del pueblo, tuvo que realizar un seguimiento de aquellos a los que les había dado y cuánto, así como las personas llevaron a cabo el comercio durante miles de años. Como no había un registro contable para realizar un seguimiento de lo que se debía, todos estaban obligados a registrar sus propias deudas. Pero, ¿qué tal si él conseguía algún tipo de registro contable para realizar un seguimiento de quiénes y cuánto le adeudaban? Dinero A partir de ahora, si quieres carne, tienes que darme piedras como una manera de registrar tu deuda. Así nació la moneda. No surgió del trueque, sino como una manera de registrar la deuda. Esta nueva tecnología fue tan exitosa que en poco tiempo todo el mundo comenzó a utilizar el sistema de contabilidad, ya que mejoró en gran medida el registro de las deudas. Con el tiempo, los diferentes pueblos que utilizaban diferentes registros contables querían participar en el comercio. Por desgracia, había un problema que impedía esto. Necesitaban un registro universal, algo que pudiera servir como una forma universal de dinero para que la gente pudiera interactuar con otras personas fuera de su comunidad. Pero no podían usar cualquier cosa. Para establecer un sistema que funcionara a gran escala, tuvieron que elegir algo que fuera universalmente escaso, divisible, transportable, durable, reconocible y fungible. Oro El oro era casi perfecto como una forma de dinero. Hace unos 5.000 años, la gente comenzó a desarrollar una idea sobre el oro que se ha transmitido de generación en generación. Esta idea se basaba en que el oro tenía algún tipo de valor intrínseco especial, pero la verdad es que, aparte de actuar como un registro contable universal, el oro no tiene ningún valor intrínseco. Esta idea continúa hoy en día, y es por eso que las personas atesoran el oro. El oro no sirvió como moneda, pero a lo largo de la historia, la gente ha estado buscando constantemente utilizar las nuevas tecnologías para mejorar el sistema económico. Rápidamente, las personas trataron de perfeccionar el oro, y en poco tiempo, surgieron los bancos. Por una tasa adecuada, los bancos almacenaban de forma segura el oro en bóvedas, y circulaban billetes de papel a cambio de este. Hace unos 40 años, vimos otro desarrollo en relación con la moneda, cuando decidimos empezar a usar tarjetas de crédito y débito. Al igual que los anteriores avances de la moneda, estos surgieron como una manera de utilizar las nuevas tecnologías para mejorar nuestro sistema financiero. Pero en los últimos 40 años, han pasado muchas cosas. A pesar de que hemos visto el auge de Internet y una revolución de la información, nuestro sistema de dinero no ha reflejado estos cambios, y está todavía arraigado en el pasado. Bitcoin. La primera forma de dinero verdaderamente digital. Bitcoin fue diseñado para la era de la información, y resuelve muchas de las desventajas del dinero físico y electrónico. Bitcoin es el primer recurso digital escaso que existe. Según el diseño, nunca habrá más de 21 millones de bitcoins. Bitcoin es divisible. Un bitcoin tiene un millón de bits. Bitcoin está libre de fricción. Puede enviar bitcoin por correo electrónico, mensaje de texto o incluso papel. Gratis y en tiempo real. Bitcoin es verificable. Utiliza criptografía avanzada y no puede ser falsificado. Bitcoin es global. Al igual que Internet, bitcoin está descentralizado. No está controlado por nadie ni por ningún país. Bitcoin es de código abierto. No tiene un solo dueño, pero todos lo poseen. Hay un mito generalizado de que el dinero existe porque el gobierno lo crea y apoya. Pero como hemos visto a lo largo de la historia, el dinero existe porque satisface una necesidad social básica. Durante más de 25.000 años, hemos utilizado los últimos avances tecnológicos para mejorar nuestro sistema. Y a pesar de que bitcoin, las tarjetas de crédito, los billetes de papel, son muy diferentes a las piedras utilizadas como moneda hace 25.000 años, el dinero de hoy tiene el mismo propósito que ha tenido por miles de años. Se trata de un registro contable que se utiliza como depósito de valor, como un medio de cambio y como unidad de cuenta. Bitcoin puede ser el experimento social más importante que existe actualmente. En las próximas décadas, podríamos ser testigos de una transformación fenomenal al abandonar el estándar del oro después de 5.000 años y reemplazarlo por bitcoin. Si esto ocurre, podría ser la mayor transferencia de riqueza en la historia de la civilización y el mayor avance en la democratización y el acceso al dinero.